¡Vaya timing, tío! ¡No, Miguel, mátalo! La habilidad del fuego esa del Molotov, eso tiene que parchearlo, nerfearlo, pero vamos. El enemigo se quedó en una zona de captura. Me ha matado por la derecha. Me ha matado de delante. Joder, como me ha matado de delante, el netcode también. La habilidad esa, tío, es asquerosa. Esa es la que tengo yo, pero... Es que te metas, o sea, le das al botón y ya está, y ganas el de la D. Sí. Esa es la habilidad, tío. Joder, toma, venga. Fuck. Fuck. Coño. Creo que venía una mancha en las zonas. Ni enemigos tampoco. ¿Ves? Y este juego no me crece. No, no sé suerte, a... Joder. ¿Qué quiere decir cosas? ¿Qué quiere decir cosas? Joder. ¡Granada va! A ver. A ver. Porro, mi lado. No, me mato una piña errando. Mira Miguel, esta se ha metido, ha tirado la habilidad y ya esta, y defendido el puto. Como ganamos aquí me descojono. Detrás, detrás. Es que de puto juego, tío. Ahora ya creo que sí. Oh, minazo, no me lo creo, se lo he parado. El malo enemigo ha desbloqueado una zona de captura nueva. Me dio a cuchillo ya. Ay, no le di. Cabrón. Este punto es el que más tiempo hay que intentar mantenerlo. Supuestamente es el fácil. Ay, si hubiese llegado 30 segunditos antes. Digo, 10 segunditos antes. Joder, 3 segunditos antes, no sabrá. Vamos allá. También cuesta muchísimo que entren algunas veces las balas. Si, ya te digo, el netcode era. Joder, igual debería bajarme un poquito la sensibilidad. Igual, muchas veces me paso de... Voy a bajármela, eh. A eso acostumbrarme. Un arma gratis, toma ya. No sabía que podía llevar dos armas iguales. ¡Ahí va! ¡Pero bueno! ¡Oh, por Dios! Hoy no es mi día, eh. Me he fallado ese triple, por favor. Ese triple disparo. Ay, por 6 segunditos. No, que cuesta muchísimo. Entran las balas. Ahí no. Ay, que metido en el spawn. El espía enemigo ha vuelto a hacerlo de los rayos X. El espía enemigo ha vuelto a hacerlo de los rayos X, me parece. La culpa está lista. Luis Cope. Ganado más. Venga. Me he suicidado. Me he suicidado. No 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 he suicidado. Alguien ha pedido una limpieza. No. No llega, ¿no? No llega tan lejos, eh. Bueno, está bien. Voy a estar jugando al sniper en este modo. Tengo que probar a ver si me puedo acostumbrar a jugar con la mirilla más cortita. En lugar de con esta tan larga. ¡Ah! Que ruina otro. Toma. Me pongo por detrás. Esa es una triple y lo demás son tonterías, eh. ¿Qué? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Prorroga venga ya. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Prorroga. Bueno, aunque da igual que haya prorroga. Ah, uno, porque se podrían meter también en E. Es que es lo que están haciendo, de hecho. Bueno, ya no. Que venga. Vaya triple. Me ha dolió hasta a mí eso. Cambio de bando. Ahora a atacar. Yo creo que me ha fallado a un poco de tiempo arriba. Pero, nada. No. 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 Vamos a probar. A ver. Con la mira coge. Y si no, yo creo que le voy a poner la zoom variable ¿no? Tan bien. No lo deseas apuntar por la mira aquí. Claro, es que esto apunta como mas rápido en eso. Sobretodo si estoy quieto. Si es corriendo, apunta mas dento. me tengo que acostumbrar yo creo que es mejor acostumbrarse que bueno que bueno que bueno que botón bueno cabrón madre mía racha de 8 no 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 donde salen esos dos me cortaron la racha ya me he espabilado ya me he espabilado no 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 falle que locura que locura de armote esta no 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 madre mía madre mía y yo porque no me estaba poniendo esta mirilla antes no ha sido cambiarse de mira y volverme loco digo ulti no 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 ni ni no no ni ni el comprendre es que no ellas las ¡Suscríbete!